Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor. Hace un par de vídeos te comenté acerca de esta fotografía. Empezó el vídeo diciendo que no sabía fotografiar en color y he recibido algunos comentarios y algunos mensajes diciendo que, bueno, te he dicho Miguel, que sí que sabes fotografiar en color, que aquí está esta foto que es bastante impactante. Bueno, esta foto sí que ha quedado bastante bien, aparte que es una foto histórica, como te comenté, puesto que es acerca de las protestas que hubo en Hong Kong en el año 2019. Te cagas la que sea, no hay. Bueno, pues me han pedido algunos que haga un análisis técnico de esta fotografía y bueno, pues vamos a coger el rotulador favorito y el rojo y vamos a hacer el análisis técnico. Me ha costado escribirlo, pero bueno, vamos a ver. De momento, vamos a empezar por el cielo, ¿no? El cielo, como ves, es un cielo bastante oscurecido, dramático y que se extiende por todo el encuadre, ¿no? Lo que el cielo, pues nos sugiere al final que es un ambiente tenso, ¿no? Una inminente tormenta y ya ves si la hubo. Los sujetos que están aquí, bueno, pues están distribuidos por todo el encuadre. Aquí tenemos al rey de la montaña y a todos los demás sujetos y bueno, pues hace que esté bastante bien equilibrada lo que es la fotografía. La persona que tenemos de pie, desde luego, es la persona que más impacta, ¿no? Bueno, pues todos estos, tanto el cielo como estas personas, como todas estas botellitas de agua, todos los trastos que hay aquí, bueno, pues son al final puntos de interés que nos van a guiar dentro de la fotografía. Bueno, y ya que hemos hablado que estos puntos, estas personas, estas botellas, el cielo nos va a guiar, vamos a ver el recorrido visual de la imagen, ¿no? Bueno, ¿dónde comienza este recorrido visual? Desde luego que comienza en el rey de la montaña, en este chaval fortazón, corpulento, mirando hacia el horizonte. Y bueno, yo creo que es el que empieza ahí, ¿no? Porque su posición elevada, ¿no? Parece como que dominante, ¿no? Y luego yo creo que la mirada del espectador se puede desplazar hacia los sujetos que tiene aquí, a su derecha, y luego también al edificio, al IFC, que se llama, que bueno, que aún está torcido. Ya te comenté en el vídeo por qué no lo enderecé. Creo que son los puntos más impactantes, el rey de la montaña, los chavales de la derecha, y luego el IFC. Bueno, después de haber interpretado lo que es el recorrido visual, me gusta analizar la división del encuadre. ¿Hay algún objeto que nos divida el encuadre? No. ¿Hay alguna capa o distintos planos? Pues desde luego que sí que cada uno está en algún plano distinto. Pero yo creo que aunque no haya líneas ni horizontales ni verticales que nos dividan el encuadre, pues sí que esta línea de oscuridad del cielo parece que nos divide el fondo en dos, ¿no? La oscuridad y la claridad. Creo que es la interpretación que le puedo dar yo a la división del encuadre. Luego, después de la división del encuadre, me gusta analizar o me gusta intentar descubrir si hay alguna figura geométrica que resalte. Y bueno, pues, aunque hay figuras geométricas, ¿no? Como el edificio, que nos hace que sea un rectángulo. Luego también aquí el cartel, la botellita y demás. No creo yo que haya figuras geométricas que resalten como decir ¡Ay, mira! Que hay aquí un rectángulo que nos llama la atención. Creo que no. Y luego, pues dentro de la geometría y simetría, pues me gusta mirar la disposición de los elementos. Y bueno, pues en este caso yo creo que sugiere una narrativa y una estructura en la que cada sujeto y cada objeto juega un papel bastante considerable en la composición general. Luego, después de la geometría y simetría, vamos a ver la Ley Gestalt. Por cierto, si no has visto mi vídeo de Ley Gestalt, pues por aquí arriba lo puedes encontrar. Creo que esta fotografía aprovecha la conexión entre los sujetos y su entorno para crear una imagen colexiva. Creo que los sujetos y los objetos se agrupan por proximidad. Están todos muy próximos. Evidentemente, las armas, que son las botellas de agua, vacías y para limpiar los ojos de los gases lacrimógenos, están todos muy cerca. O sea que, bueno, pues ahí tenemos la Ley de Proximidad y Similitud, lo que creo que puede facilitar al espectador la interpretación de la escena como un todo. Luego, después de la Ley de Gestalt y de la geometría, me gusta ver la profundidad de campo y el enfoque. Bueno, pues vemos que está todo totalmente enfocado, que tenemos una amplia profundidad de campo. Y, bueno, pues nos permite, o al espectador permite, observar todos los detalles, tanto de los individuos como del entorno urbano, ¿no? Porque es verdad que es que se aprecia todo, ¿no? Se aprecia hasta el reloj del muchacho este. No hay desenfoque significativo y el plano se cierra con la presencia de los edificios y del cielo. Cerrar el plano siempre con una pared en blanco o con algo que sea plano, ¿no? Y que realmente no te dé más información de la necesaria, a mí me encanta, ¿verdad? Que eso no quiere decir que todas las fotos vayan a triunfar solo porque cierres el plano con algo claro. Como puede ser el cielo, como puede ser una pared en blanco, como puede ser el horizonte o como puede ser el mar. Me gusta cerrarlo así. Es verdad que hay algunas fotos que son incluso más impactantes cuando hay muchísimos más detalles. La intención del fotógrafo. Bueno, pues la intención del fotógrafo es la que te comenté en el vídeo. Yo lo que quería, pues, no quería hacer la misma fotografía que hacía todo el mundo, ¿no? Que era la pelea entre manifestantes y policía. Yo quería sacar un edificio emblemático de Hong Kong, como este, que es uno de los edificios más altos del mundo, con la chavalada que estaba defendiendo, pues, sus derechos y libertades, que, ojo, no era poco lo que estaban defendiendo. Esa era la intención, ¿no? Y, bueno, pues, aparte también la intención era el hacer saber a la gente, ¿no? Las armas con las que se defendían, que no son armas, no son armas realmente. La verdad es que fue bastante emotivo estar en estas manifestaciones. Luego, después de la intención del fotógrafo, me gusta ver los elementos que llaman la atención. ¿Qué elementos de esta foto te llaman a ti la atención, aparte del rey de la montaña? Evidentemente, el cielo, el contraste que hay entre la zona oscura y la clara. El rey de la montaña, ¿no? La presencia que tiene, que sugiere liderazgo, vigilancia, fortaleza, darlo todo, ¿no? Y, bueno, luego también los elementos, la botella de agua, ¿no? Para llamar a su gente, me llama muchísimo la atención. La iluminación, bueno, la iluminación en la que tenemos, la luz del día, un día nublado, un día que nos llovió, nos llovió de todo ese día. Y, bueno, pues es una iluminación, evidentemente, natural y tomado durante un día nublado antes de la tormenta. La velocidad de obturación, lo suficientemente rápida para enfocar a todo el mundo y que no se vea movimiento o que no se vea algo que está desenfocado. Y, bueno, pues la lente que utilicé fue un 16 de mi cámara Fujifilm que vendrá a ser unos 23, más o menos. No me acuerdo la distancia, pero sí que estaría a unos 4 metros, ya que lo hice desde abajo. La distancia focal, bueno, pues una perspectiva desde abajo, un ángulo bajo que aumenta la prominencia del sujeto y la inmensidad del cielo, ¿vale? Y la distancia del fotógrafo, como te comento, pues unos 4 o 5 metros. Entonces, juxtaposición y contraste, me gusta también hablar de esto. Pues me gusta el contraste que hay entre la tranquilidad o preparación de los sujetos, que aunque no estén preparados, sí que parece que estos sí que están muy tranquilos, aunque este está en alerta, los demás están muy tranquilos. Pues me gusta ver ese contraste que hay entre, pues, esa tranquilidad de sujetos y el cielo amenazador, ¿no? Y luego también los contrastes entre los tonos de azul, ¿no? Oscuridad, blanco, también, pues, con la misma tranquilidad de los sujetos. ¿Qué más? Me gusta analizar en la fotografía, pues la expresión de los sujetos y la comunicación. Bueno, pues, no vemos la expresión, las caras de expresión, ¿no? Porque van todos con mascarilla, pero sabiendo qué estaban haciendo aquí manifestándose, pues se puede ver la expresión, ¿no? Fortaleza, valentía, vigilancia, defensa... Creo que es la expresión y la comunicación que tiene, que nos da esta fotografía, ¿no? Aparte, sugieren seriedad y concentración. Y la vida del sujeto principal, bueno, está aquí en esta foto, pues, poco se puede decir acerca de la vida del sujeto principal. No podemos averiguarlo, esto normalmente lo suelo hacer en mis fotografías de blanco y negro, cuando contrasto a dos personas, pero en esta como que creo que no viene a cuento. Y, bueno, pues, esta es la lectura que hago de mi fotografía. Me alegra un montón que os haya gustado esta foto. Es una pedazo de foto, la verdad. Va a ser ahora el quinto aniversario, por eso la estoy vendiendo en una edición especial. Recuerda que si tienes que vender alguna foto, di que es una edición especial. Es como si vendes cursos de lo que sea. Tienes que decir que es masterclass, si no, parece ser que no lo vas a vender. Ah, y por cierto, si te dedicas a vender fotografías, vende caro. Vende caro. Vende caro porque en internet cuesta lo mismo vender una foto por 5 euros que por 50. Cuesta exactamente lo mismo. Y vas a vender lo mismo. Una por 5 que una por 50. O una o ninguna. Es lo que vas a vender. Así que, bueno, pues, en el curso de marketing que hice para mi clase de español, me dijeron una frase que tengo muy en cuenta. O sea, un producto excepcional vendido a precio caro. Esta foto, por cierto, en el formato A4 la vendo por 200 eurazos. O sea, que la quiera comprar bien. Aquí en Hong Kong la voy a vender, eso está claro. Y el que no la quiera comprar, pues que se la descargue de internet. Que la tengo ahí en la página web a baja calidad. Y si la quieres imprimir en tu casa, la imprimes en tu casa. O que la impriman en tu casa. No te lo digo a ti. Lo digo si estás vendiendo alguna fotografía. Vende caro. Bueno, claro, es que tú pones el precio. Pero es que no se puede regalar las fotografías. Ojo, que el que estuvo cobrando a pedrada limpia fue yo ahí con el casquito este de skater. Que yo ni skate, ni esquí, ni nada. Muchas gracias por estar aquí. En este mi canal de fotografías. Soy Miguel Marina, Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.